Un saludo a todos ustedes hoy en este aniversario de la UNIPEP. Yo realmente siento muchísimo no poderlos acompañar. Coincidió esta celebración tan merecida con una reunión crítica que tenemos de la CECIVI esta tarde con Naciones Unidas y con las FARC. Pero no quiero perder la oportunidad para, en primer lugar, agradecerle a la Policía Nacional en general el extraordinario apoyo que nos ha dado todos estos años. Yo lo digo con toda claridad, ninguna institución del Estado colombiano ha ayudado tanto al proyecto de paz como lo ha hecho la Policía Nacional desde que comenzaron los primeros contactos, las primeras visitas a La Habana en la fase secreta de negociaciones. De manera que, nuevamente, amigos de la Policía, gracias de corazón. Y dentro de ese gran proyecto de apoyo de la Policía al proceso de paz destaca, sobre todo, la creación de la UNIPEP, que además tiene de muy impresionante que fue una iniciativa misma de la Policía que muestra visión, que muestra claridad sobre qué es lo que requiere el proceso de paz. Y yo, a cada oportunidad que tengo, sobre todo en las visitas en las zonas veredales, le rindo un pequeño homenaje a la fuerza pública, a nuestras fuerzas militares, al ejército que está cumpliendo una labor también muy, muy importante desde los puestos de mando de las zonas, pero sobre todo a ustedes, los hombres de la UNIPEP. Yo no creo que en ningún otro proceso de paz del mundo haya ocurrido una cosa igual, que una organización sobre la base de una demostración del más grande profesionalismo haya logrado la casi que inmediata aceptación de quienes fueron nuestros enemigos en el conflicto para ofrecerles protección. A mí no se me ocurre una mejor muestra de construcción de paz que esa. Se lo hemos dicho a todos nuestros visitantes, los mismos hombres de las FARC lo han reconocido y quiero simplemente alentarlos y agradecerles nuevamente esa tarea. Yo sé que no ha sido fácil, yo sé que incluso ha habido dificultades serias, logísticas, que ustedes, cada uno de ustedes, ha tenido que, con más frecuencia de lo que deberían poner de su parte para cumplir con su misión en las regiones. Me parece que es un acto de extraordinario patriotismo y los felicito a todos en su día. Y una última palabra de agradecimiento especial al Coronel Rojas y al General Pico. El liderazgo que mostró el General Pico en La Habana, en la subcomisión del punto 3, y luego la claridad con que construyó este proyecto realmente merece un capítulo especial en la historia de este proceso de paz. General Pico y Coronel Rojas, un abrazo y un agradecimiento a los dos. Muchas gracias.